138 kilos de pasta básica de cocaína fueron decomisados en Tacna. La droga se encontraba camuflada en un vehículo proveniente del Valle de los Ríos de Apurímac y N. Según la policía, el estupefaciente tenía como destino final Bolivia. La división antidrogas de la policía capturó a dos presuntos narcotraficantes que trasladaban 138 kilos de cocaína procedentes del Valle de los Ríos Apurímac y N. La droga se encontraba camuflada en el interior de una camioneta de placa PQN 341. El jefe de la región policial de Tacna, coronel Eduardo Granda Monroy, explicó que la cocaína era transportada en comportamientos ajenos a la estructura original del vehículo. Por eso es que los he notificado para que vean la forma como está camuflada, como viene camuflada, viene sellada completamente, soldado. Entonces, todo eso implica, inclusive, si yo les digo y tuviera el pesaje ahora, no les podría dar porque todavía esa camioneta tiene que seguir un nuevo proceso, una segunda revisión donde vamos a tener que levantar un poco más las bases. Los detenidos fueron identificados como Crisanto Darío Quispe Zamora y Raúl Gallegos Ramos, ambos provenientes de Ayacucho. Se informó que la droga tenía como primer destino la ciudad de Tacna y luego iba a ser trasladada al exterior por la frontera con Bolivia. Gracias.